Este día llego de gloria, venimos a pedirle amor Sin perdón, y Dios conceda a cruzar En el cielo eterno Señor, tu presencia cazará Y tu bendición que despedirá Llego de gloria, venimos a pedirle amor Sin perdón Señor, el Padre, el Padre, el Espíritu Santo Aleluya, aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!